Bueno, así ya sé que ahí empieza el corte de la cámara. Estamos yendo, no, digo, estamos pasando por el parque ecológico donde hice el vlog que como es un zoológico en Buenos Aires, pero bueno, ya no es más un zoológico, en verdad, es un parque ecológico. Los animales que estaban ahí, una parte fue trasladada a lo que sería una reserva dedicada especialmente para ellos. Eso es lo que dicen las autoridades de este lugar, pero obviamente que no tenía forma de cercerarlo. Pero vamos a confiar que los animales están bien. Son cosas que se dicen, que se yo, y habría que preguntarle a la con... Ahora estamos yendo a lo que sería el planetario. Habría para hacer un par de entrevistas por ahí, vamos a ver si pinta o si no pinta. Bueno, la cosa es que estamos yendo al planetario para hacer una pequeña juntada. Ojalá, perrito loco, mirá, está la estatua ahí de San Martín. No, no sé si es San Martín. Le mandé fruta nomás. Bueno, no sé, nada, después me viene a fijar bien de qué. Presidente, Figueroa del Corta. Me está dando un frío por la baragueta, así que la debo tener abierta. Acá es el planetario. ¿Y sabés qué tiene de piola esto? Mirá, guacho, mirá lo que se hizo. Igual lo habrán visto en varios videos, seguro, ¿no? Pero hay como una pelota gigante. ¿Vamos a cruzar la calle, flaco? ¿Sos pelotos? ¿Cómo vas a cruzar la calle filmando, eh? ¿Estás ahí, amigo? ¿Cómo vas a cruzar la calle filmando, eh? ¿Estás ahí, amigo? Hola, hola. Me rompebola que son, amigo. La revivía. Galileo Galilei, Galileo Galilei, acá, ¿no? Le han cortado la nariz. No sé si se puede pasar por acá, bueno, no sé. Bueno, yo me mando así, vamos, rapidín. Mirá, mirá. Le cortaron la nariz al pobre Galilei. Mirá qué lindo enfoque que tiene esta cámara, qué lindo enfoque, eh. Eso no se consigue en cualquier lado, eh. Solamente en Larricito Blogs. Larricito Comunica. Bueno, acá me estoy comiendo una chicle. Mirá increíble caminito, eh. Mirá, acá tienen las piedritas. Ah, allá está él. El gran planetario, ¿no? ¿Cuánta gente, loco? ¿Cuánta gente que hay acá, loco? Mirá si encontró a alguien. Alguien que conozca, vi a ver. Tremendo, guay. Uh, vos sos de... Digan, pero. De sim.com, ¿no? Sí, sí, qué tal, todo bien. Uh, ¿puedo filmar un toque? Dale, dale, mandame. ¿Vos estoy haciendo vlog, bolón? Ah, ¿del día de hoy? Sí, si quedo muy molesto me voy. No, te siento. Genial que has estado. Acá con chicos de sim.com. ¿Qué tal, brother? Te vienes de Venezuela, ¿no? Sí, sí, sí. De allá. ¿Y qué te pareció, loco, argentina? Es bonito, muy hermoso. ¿Cómo te recibes? Eh, muy bien. Ya tengo tres años viviendo acá y todo fantástico, brother. ¿Y vos viniste por acá el día de la programación o justo está...? Vine para acompañar a Dalto y a ver qué tal, cómo le va con la... ¿Sabes programar? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Ah, ¿con los videos de Dalto? Sí, sí. Ah, cool. Lo único que sé igual es de HTML y... Ah, bien. ¿Y cómo se llama tu canal de YouTube? El Arrisito. ¿De qué trata? ¿Para qué cosa? Ah, sí, sí, sí. No, hago reacciones, vlogs. Últimamente estoy haciendo muchos vlogs de Buenos Aires y tu canal, ¿sabes por qué lo encontré? ¿Por qué? Con una reseña a la cámara de GoPro. Ah. Pero no es la GoPro, la amarillita. La, claro. Pero no sé qué marca es. ¿Qué marca es la amarillita? Una de esas chinas, se llama Sportcam. Bueno, no sé, la estaba buscando y la encontré al final, viste. Y bueno, sigue con esto. Claro, claro. Bien, bien, brother. A ver, bueno, che, un gusto, ¿eh? Pues, verdad que no molesto. Saludos, Kiel. Vamos a seguir caminando un poco, a ver qué encontramos por acá. Allí no hay gente, loco. Cuenta. ¿Estás viniendo por la programación? Sí. ¿Qué se dedican ustedes? Mirá, acá somos, nosotros somos técnicos en informática, ¿sí? Sí. Todos estamos estudiando la técnicatura en informática y, bueno, vemos acá el organizador de la juntada, que es Lucas Dalto. Bueno, siempre nos ayudó también a mover un poco lo que es tema, levantar materias y en general aprender. ¿Ustedes aprendieron así con los videos de Dalto o fueron aprendiendo en la facultad y después con...? No, aprendimos una parte con los videos de Dalto y, sobre todo, para reforzar y para aprender desde cero también está bastante bien, digamos, ¿no? Son bastante bien explicados los videos y todo, con lo cual se logra el objetivo que es aprender a programar, ¿no? ¿Qué programan? ¿Aplicaciones, páginas web? En este momento Dalto prácticamente lo que se dedica es enseñar desarrollo web frontend, como se diría, ¿no? De la parte del usuario. Pero, futuramente, ya se dijo en otras directos o lo que sea, de que sí se van a salir otros cursos y otro tipo, digamos, de... El del Node. ¿Eh? El del Node. El del Node que es, por ejemplo. Y va a sacar otros cursos con frameworks también, ¿no? Pero, digo, ustedes, digo, ¿se dedican a hacer frontend o backend? En este momento, como estamos estudiando prácticamente, yo y acá los muchachos hacemos aplicaciones de escritorio y con lo que aprendemos Dalto, algo de programación web, ¿no? Bien ahí, ¿ya consiguen sus primeros trabajos, no? No, estamos terminando ahí, estamos terminando de, digamos, de aprender para poder seguir y mandarnos a conseguir algo, ¿no? Mándenle, loco, mándenle. Sí, oligato. Está bueno igual para el costo. En loco, mándenle, sigan estudiando que este es el futuro, loco. Bueno, sí, creo yo. A mí me conviene una guerra nuclear o algo así. No, pero no si era culpa no es. Sí, no. Bueno, chicos, nos vemos en un rato, voy a seguir dando vueltas. Aparecerá Macay. Mira. Vamos a seguir viendo acá el lugarcito. Está muy lindo, boludo. Mirá, mirá. Mirá, ¿qué es esto? Creo que está la gente que está ahí. No es mucha gente. Porque, bueno, obviamente que no hay muchos programadores en Argentina. Entonces, la idea que propone el señor Dalto está bastante buena. Porque propone que haya más programadores en Argentina y que haya más competencia y más talento, ¿no? Más calidad. Eso puede traer una riqueza muy grande al país. Si es que, si es que, si es que, si es que no se van, ¿no? Pero, que probablemente se vayan, pero bueno, eso es un tema, un tema administrativo. ¿Qué es esto? A ver, vamos a probar ahí está. ¿Qué es esto? A ver, números primos dice, a ver. Ah, bueno. Mirá, mirá. Oxon. Está muy bueno. Este vlog no tiene sentido, padre. Che, ¿entrá Dalton? Mirá, soy Dalton. Ah, ¿cómo te cansa la mano usar esta cámara, loco? Voy a descansar un poco, porque esta cámara me está matando, básicamente. Tenía que haber comprado un camarógrafo. No hay gente, no hay. Díte de film así, a lo loco. Fue redulce, copo. ¿Ok? Y se puso la 10. Hay más packs todavía. Y trajo redulce para todos. Ahora vamos a tener los que faltan. Así que vamos bien. Mis pisos especiales como Berán. Tenemos a nuestro amigo Leandro Riccio. Guayas, Maracé. Maracé, Padre, Manuel. Hay un montón de caballos de contenido que me van a estar viendo cuando estábuntado. Así que nada, bueno muchachos. Feliz, el programa. Y disfruten. Gracias. Ahora tenemos redulce, ¿sí? Ricicito. Un saludo. Un saludo a la Ricicito. Y nada, eh. Estamos en la redulce, no nada, vamos a tener el champán. Patito. Acá con abogado Annalisa. Annalisa. Acá estamos con abogado Annalisa. Estamos analizando el clima, que está un poco lluvioso, querido. Acá está la gente tomando Red Bull. Gracias Red Bull por patrocinar acá el video del muchacho y el de Dalto. Sí, decime. Ya no es más abogado Annalisa. No. Ahora es abogado Tendencia. Abogado Teó. Me hace sentir muy bien, gracias por eso. ¿Qué te iba a decir? Lea Henry, abogado Tendencia. Tremendo. ¿Cómo venís viendo acá la juntada? Y bien. Yo estoy aprendiendo HTML, CSS y JavaScript. Y... ¿Cómo venís con eso? Y más o mal. No, yo creo que mientras estés en constante aprendizaje, querido, vas a estar muy bien. Sí, sí. Eso, bien. Sí, yo creo que nada es difícil si vos te lo propones. Y no. Y parecés buen chabón. Más o menos. Mientras que no hagas nada ilegal, sos buen chabón. Depende. No, gente, la verdad, muy copado el muchacho. Es como... Bueno, tengo que ver eso, tus videos para ver. Pero buen chabón. Así que sigan apoyándolo porque se les ve que es buena madera. Y nada, la próxima vez vengan a hacer una juntada de Dalti. Hijos de... Hay que venir, Celoto. Hay que aprender. Más que nada, este video, mi canal en verdad es de vlogs de Buenos Aires y reacciones. Sí, por recorriendo la ciudad, por ejemplo. Recorriendo la ciudad. Y dije, bueno, hazte esto de programación. Sí. Para promover más la programación argentina que... Que estamos flojos en eso. Estar flojos, claro. Sí, 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 eso es verdad. Está bastante flojo. Pero bien. O sea, está bueno lo que haces. O sea, blogueas, ponele, vas un día, no sé, al cementerio Recolet y lo blogueas. Sí, sí, el otro día fui allá al ecoparte. Ah, al ecoparque. Al rocedal también. ¿Y cómo está el ecoparque? Yo no fui hace mucho. ¿Está bueno o está más o menos? Está más o menos. Está como en reconstrucción. Está bueno el hecho de que hayan sacado a los animales que estaban muy viejos. Claro. Los llevaron a reserva, eso es lo que dicen. Claro. Y quedaron ahí. Sí, mal, eso es lo que dicen, ¿no? Sí, eso es lo que dicen. Y quedaron a animales medio viejitos. Claro. Pero bueno. Bueno, para que apunten a mejorar la vida de los animales o que ojalá sea así, estamos bien. Y gracias a vos por el espacio en tu canal, querido. Después lo voy a estar buscando. Búsquenlo. Bueno, que sea reconocido. Y un gusto muy grande y nada, ojalá que la rompas en esto que haces porque se te ve que sos un buen chabón y eso es lo más importante a tener en cuenta en la comunidad. Ser buena persona. Después todo llega. Vale, después. Así que nada, querido, un gusto. Un gusto, un gusto. Dale. Muy bien, ¿eh? O sea, lo conocés a Freddy de Platzi. ¿Lo conocés como estar cara a cara o solamente? A Freddy no lo vi nunca en persona, a Freddy de Platzi. Hablamos varias veces con él por Twitch y por Instagram, pero no es como. Pero bien personal. Igual lo voy a conocer. ¿Lo tenés en LinkedIn? ¿Cómo? ¿Lo tenés en LinkedIn? Ni lo uso, de hecho. Pero así, no. Igual por suerte hablé con varios. Conozco casi todos los programas de la comunidad. Lo único que no me hablo tanto es con Fast. ¿A Juan Villalbaso le voy a hablar? ¿Cómo? ¿A Juan Villalbaso? Obvio, Juan Villalbaso es uno de los que más me llevo, de hecho. Acá la pregunta que la quería hacer el muchacho. Si seguís desarrollando aplicaciones web. Me encanta. Mira, desarrollando para empresas, actualmente no. Pero no me queda otra que seguir creando y desarrollando para seguir manteniendo más tanto de los estándares y poder enseñar. Porque, digamos, el hecho de que enseñe y que no tenga tiempo para trabajar para empresas no implica que no esté aprendiendo constantemente y actualizándome. De hecho, los que hablan de contenido creo que somos uno de los que también más aprendemos y estamos en concentración de aprendizaje por lo que nos dice la gente, por los links que nos envía y nada, está muy copado eso de tener la posibilidad de seguir aprendiendo de las empresas y de la gente que nos tira siempre data. Hay una pregunta. ¿Cómo fue grabar el curso, todos los cursos? Va, el de HTML. ¿Cómo hiciste para grabar todo ese tiempo? O sea, me imagino que, creo que vos lo decís, no me acuerdo, pero eran como 8 horas de grabación o una cosa así. Es un montón. Bueno. O sea, tenés un clon. Eso, me encantó tener un clon, viste, poner el laburado y dejar al clon laburando. Claro, vengú. ¿Y qué explicas? El pajarito impresionado de la cara. Claro, claro, el pajarito espía, viste, que salía así, su viral. Entonces, nada, mira, lo que yo creo que también lleva, digamos, la posibilidad de hacer todos estos cursos es el tiempo y le di un montón de tiempo. O sea, arranco a pensar primero todo el temario, que es como, bueno, qué voy a explicar, la forma en la que voy a explicar. Después del temario se viene, bueno, la parte de grabación. Armamos una escena que siempre tiene que quedar fija. Arranco a grabar, 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 grabar. Ahora reveo todo el curso. Si tengo, por ejemplo, el de Javascript, que tiene 10 horas del primer nivel, por ejemplo, grabé como, creo que eran 58 horas de video. Y estuve, pero, meses grabando ese curso. Porque después tuve que volver a ver todo, la 58 horas, verla completa. Y después de esas 58 horas de quemarme la cabeza. Imagínate que una serie, ponele, tiene 8 temporadas. Una, perdón, una serie, 8 capítulos. Una hora cada capítulo, son 8 horas. Te ves más o menos, 7 temporadas de una serie de una hora cada capítulo. Y es lo mismo que verme yo, eso que es re aburrido encima. Porque no está editado, es tan crudo. Y bueno, después de verme todo eso, tuve que hacer las correcciones. Mandar lo que lo revisen también. Porque yo también a veces puedo terminar. Está todo corregido. Pum, pasamos a la parte de edición. Separamos los videos que van, los que no van. Se editan todo. Después que se terminó de editar todo, se vuelve a mandar la corrección. Las partes individuales. Se renderiza todo. Los primeros nos ayudó a Wayan. Ahora ya tenemos el equipo para renderizar eso. Y hasta en 4K, imagínate. Pero al principio lo renderizaba él. Él tiene uno de los canales más grandes de hardware también de Argentina. De hecho tiene videos con Agent Hill, todo es una bestia. Y nada, se pueden prestar su equipo para renderizar todo eso. Y nada, es un genio. Y ahora sí ya podemos renderizar los videos por nuestra cuenta con el equipo que tenemos. Y se vienen cosas a 4K. Pero cada curso lleva meses. Claro, sí. ¿Habías tirado una publicación donde estabas buscando el hardware ahí para hacerlo? Sí, totalmente. Estabas buscando el editor. No, porque yo no lo quería joder a él. Pero él lo ve y me dice, che, te la voy yo, bro. Y se acabó. Por eso le hice publicidad también a él. Porque se dio una mano. Yo me estaba por mandar, pero después dije, ni en pedo. Son como... Es un montón, es un montón. No, además lo necesitábamos rápido. Yo también lo rendí hoy y en 3 días lo tenemos. Pero él lo hace y en 2 horas tenés un video de 10 horas Full HD. Claro, en el Tokio. Sin pérdida de calidad. Te va directo a YouTube sin compresión. ¿Qué onda? ¿Somos más de back o de front? Uy, me gusta eso. Es por momentos. Todos me preguntan lo mismo. A mí me gusta mucho el front, pero cuando hago mucho front me gusta más el back. Y cuando hago mucho back me gusta más el front. Es como no tengo algo definido. Me gusta mucho el front, pero la idea es como por momentos. A veces más el back, a veces más el front. ¿Hiciste videos con Nate Gentile? ¿Hice cómo? Con Nate Gentile. Todavía no hice videos con Nate Gentile. Me gustaría invitarlo igual. Ya hablamos con él. De hecho, tengo que hacer un curso para su plataforma. Pero voy a hacer un video con él, obviamente. Tampoco puedo enseñar a programador porque es programador. Así que tampoco puedo hacer mucho. Pero en algún video solamente va a aparecer. ¿Tal vez sobre hardware? Mirá, estuve a punto de hacer que arme la PC. Pero nada, no se pudo. Pero sí, se va a venir un muy buen video con Nate. Tiene nada que ver con la programación. Pero por ejemplo, Tipito Enojado. ¿Harías un video con él? Creo que es programador. Si es programador, es el de política. Creo que es abogado. Ah, es abogado. Ah, es abogado. Ah, Tipito Enojado. Sí, podría ser. ¿Por qué no? Depende de qué, ¿no? Hablando de economía, no sé si podría ser video de eso. Pero no tenía nada que ver. Era una pregunta por tirar. ¿Vos, Dalton, no tenés una foto vos con Milei? ¿Cómo? ¿Una foto con Milei? ¿Una foto con Milei? ¿Una foto con Milei? Sí, no está en Instagram. Pero sí, si buscás... ¿Instagram? De hecho, nos etiquetaron a Milei en la foto y él siempre ponía como... Siempre resubía la foto y no se dio cuenta y la subió como cinco veces. La subo un día, a la semana la voy a subir. Porque la gente todo el tiempo la etiqueta, entonces siempre la sube. A cada rato. Pero de tanto subir fotos no te das cuenta de cuál se... Claro, que alguien la sube, sube una o otra. La gente, eh, Dalton, sí, pero la subí a cinco veces, la quinta vez que la sube. Pero bueno, sí, es un tipo que hasta no sé cómo... No sé si puedo hablar de la ideología que tiene y demás. Pero cuando yo particularmente lo conocí en persona, el tipo me trató bien, así que... ¿Tiene una alta ciencia de ideología en particular? Oh, picante, se puso picante. Ah, no sé, eso... Tengo mi opinión formada, pero prefiero reservármela. No, te pregunto, pero como hablás de Milei, por ahí, más por ahí... No, es que la gente, yo lo nombro y se piensa, no, lo apoyás. O no lo nombro y dicen, no, no, no lo apoyás. Claro, vea. Y tengo una opinión, pero prefiero reservarla. No creo que vivamos tanto de economía acá. Claro, no, obvio, no. Vamos a hablar de tecnología, de tecnología, de tecnología. Información, claro. Del ruler que nos convence. Sí, que voló para otras comunidades. Claro, eso vamos a hablar de otro grupo. Se arma, claro. Claro. En los comentarios se arma el quilombo. Exactamente, exactamente. Qué partido, qué partido. Sí. De hecho, qué partido. Ah, qué cargoso. Tenías que hacerlo un día después de las votaciones. ¿Cómo? Un día después de las votaciones, te cayó. Sí, me cayó un día después de la votación, un día que... No, pero estaba programado para antes igual, ¿no? ¿O no? A ver, el día del programador es el 13 de septiembre. A ver, es el día 256 del año en realidad. Pero si hubiera sido el año pasado, hubiera sido bomba. Porque encima caí un sábado. Creo que caí un sábado. Claro. Pero bueno, no importa. Cayó el lunes y yo dije, a ver, es el día del programador. Si hubiera sido un sábado, sé que habría venido más gente. Si hubiera estado más lindo, hubiera venido más gente todavía. Pero tampoco le voy a ver. Ya somos suficientes, estamos lo que estamos. Y sí. La gente que quería venir vino y la verdad es que la estoy pasando muy bien. ¿256 por algo en especial? ¿Por qué? Porque exactamente, exactamente. Ese es múltiplo. ¿2, 16, 32, 64? ¿Cómo digo X a C décima? A la 8, exactamente. Es lo más que se puede extender. Porque ya después tenés 512 y no hay un día 512. Entonces es el 256. Ah, qué lindo. El año 27 es el 12 de septiembre y el año común es el 13. Qué bueno. El gran número, ¿no? El 13. ¿Cuándo tomaste tu primer laburo de programación? ¿Así que te pagaron? ¿Laburo o vender una página web? ¿Laburo o vender una página web? Muy buena pregunta. Primero vendí una página web. Tiene 15 años, casi 16, creo. Y agarré y dije, bueno, vamos a intentar. No pierdo nada. Agarré, empecé a mandar un par de ofertas a una página. Una me dijo que sí. Dije, me emocioné, no entendía nada. La arranqué a hacer. A la página le gustó. La vendí. Me pagaron, creo que eran, no me acuerdo, creo que eran 300 dólares. Yo me equivoco, eran 300 dólares. Que en ese entonces no era mucho. Pero, o sea, porque estaba mejor la distribución, todo. Pero me emocioné. Ahora dije, creo que seguir aprendiendo. Me gusta. Me motivé porque uno vende y dice, bueno, la guita mueve. Entonces me emocioné un poquito y quise seguir aprendiendo. Pero esa página la hiciste para una compañía de acá. Sí, aquí. Ah, de Argentina. 300 dólares. ¿El primer trabajo en una empresa? ¿Cómo? El primer trabajo en una empresa tu fijo. ¿Primero de todos en una empresa? ¿Primero de todos en una empresa? ¿Primero de todos en una empresa en una empresa? ¿Blanco o en negro? ¿Eh? ¿Blanco o en negro? ¿O ambas? Ah, blanco o en negro, sí. Talco. Ah. Porque en blanco es un rey quilombo por el tema de los impuestos. Es que siempre es negro. Siempre, primero es en negro. Quizás todo. No, bueno, nada de aquí. Sí, hay un par. Lo que pasa que por contacto de confidencialidad no te dejan decir. Pero una puedo nombrar. Fue Rockstar Solutions, no sé si conocen. Y hice también para... Uno que trajo para Sancor, otro para Movistar. Y hice una otra cosita para Facebook. Pero nada, hay cosas como que no pueden nombrar porque no te dejan por el contrato. Y hasta que no pase cierto tiempo no te dejan nombrar. ¿Hay cosas legales dentro de la web? Por ejemplo, haces una página web y tenés que cumplir con ciertas leyes. Sí. Por ejemplo, yo que sé, subí a una página y te llega tanto tráfico de mil personas. ¿Tienes que pagar algo? No, eso depende de la API. Si Google dice, che, mira, estás usando mi API, si superas las 10 mil solicitudes diarias, pagas extra. O también podés agarrar y decir, por ejemplo, otras cosas que son más formales. Por ejemplo, la política de privacidad, la de cookies, por ejemplo, la de copyright. Yo puedo tener una página web, pero si en mi página web yo monetizo y agarro y yo, digamos, inserto una canción que no es mía, y tranquilamente me podrían demandar. Por más que no haya un sistema de reconocimiento de cosas con content, igual me demandan. Digamos, si no tengo una política de cookies, podrían demandarme porque yo a Luis Oro no le estoy avisando que estoy usando cookies, estoy usando cookies. Si en una política de privacidad, Luis Oro no sabe qué datos se guardan, qué datos no se guardan. Entonces, hay ciertos aspectos que hay que cumplir. ¿Se puede hacer una página de internet que use los recursos de la computadora del usuario para minar criptos? Sí, sí, como Brave, por ejemplo. Brave, en realidad lo que hace es eso. Usa tus recursos para... Del celular, por ejemplo. Entonces, claro, no es que te están pagando por usar el navegador. Lo que está sucediendo es que estás minando con tu celular. Ah, mirá. Hablando de minación, ¿qué onda con los rigs que estabas buscando ahí? ¿Qué pasó? Ayuda. Eso me interesa. Ayuda, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está quemando? Te preguntaron que... ¿A mí? ¿Cómo... ¿Cómo van con los rigs de minería? ¿Qué onda? Tranqui. Él tira un montón de rigs de minería. No, el tema de los rigs de minería es un tema porque... Nada, a ver, es sencillo. Es agarrar, comprar placas de video. Digamos, configurar alguna modder, qué sé yo, de 13 placas de video. Saber cuál es más rentable, cuál genera más y ponerlas a minas. Pero básicamente lo que hace es asegurar una red. Para que Bitcoin funcione, Ethereum funcione y las redes funcionen, hay que, digamos, están estos mineros que son los que aseguran la red. Y, digamos, cuando nosotros enviamos muchas transacciones a la red de blockchain, se agrupan en bloques. Lo que hacen los mineros es asegurar una especie de problema matemático para poder obtener el hash y descifrar el bloque. El primero que no encuentra es el que se lleva el premio. El premio generalmente se reparte entre todos los que minan dentro de una pool, porque los que se usan son pools. Por ejemplo, Ethermine. Entonces, Ethermine logra minar un bloque, vos aportaste poder a Ethermine y Ethermine divide. La recompensa ese bloque entre todos los mineros. Depende de lo que... Ethereum, por ejemplo. Lo que vos minaste, porcentaje, depende de lo que vos hayas aportado a la red, se te... O sea, es más rápido que minen entre muchos, pero la ganancia es menor. No, no. La ganancia es más o menos la misma. Es depende de las probabilidades. Por ejemplo, de cada tantos bloques, ciertos hay recompensas. Entonces vos podés estar con un poder de cómputo regroso, pero estás tres meses para minar un bloque y no tenés recompensa. ¿Eso no es con Chia? ¿Cómo? No, con Chia lo que tenés son los plots. Los plots son la prueba de trabajo. Chia es la que vos minas con discos duros. Bueno, discos duros, rígidos, SSD, NVMe. Entonces vos agarrás, ponés todos los discos a minar y depende de la cantidad de espacio que tengas y de la velocidad de los discos, ploteás los discos y después intercambias eso como prueba de trabajo para que te den la guita. Pero hoy en día Chia ya dejó de ser rentable a menos que tengas grandes cantidades de espacio. Yo me acuerdo que compré discos de... Y después cuando empecé con Chia, ¡uh! La ganancia se espera dentro de dos años y medio. No, bueno, claro, lo tengo que vender. ¿Dónde la Deep Class Container? Claro, ¿dónde la countit? ¿Dónde la competencia? Por ejemplo, no sé, Dogecoin o Dogecoin. Minar, la más rentable es Ethereum. Excepto que uses, por ejemplo, las T1070Ti, que bueno, ahora creo que es Ravencoin la más rentable. Igual ahora es rentable con Bitcoin, lo único que veo es laburar afuera y te va a pasar. No, pero Bitcoin tiene un problema con... Que hay muchas minerías en China. Claro. Es que tienen todo, tienen toda la... Igual se dejó de ser rentable. Los Asics no son rentables. El logaritmo para Bitcoin es con una placa específica, ¿no? En adelante. O sea, una 1650 no te sirve, ¿no? No, 1650 no te sirve, pero depende. Vos, por ejemplo, con la 1080Ti podés minar, con la 1660 Super podés minar. A la más rentable ahora está entre la 3070 y la 3070Ti. Depende qué minas, depende si la desbloqueás, depende si es LHR, depende. ¿Desbloquear qué sería? ¿Cómo? Minar con micro. ¿Minar con? ¿Micro procesador? No, eso no es rentable. Casi nunca es rentable. ¿El Super Server? ¿Cómo? El Super Servidores. A ver, si lo tenés y los tenés que tirar, hacelo. Hacelo. Pero si no, es que hay pruebas que te demuestran cómo agarrás y ponés procesadores de última generación, relación calidad-precio con mucha potencia y no sirven para minar. Ni siquiera la moneda más rentable para minar con procesadores. No es rentable. ¿Eso solo te sirve si te llueva un servidor? Solo te sirve si te cagas. Si viene Microsoft y dice, vamos a tirar el datacenter al carajo. Pero eso no suele pasar, digamos. No sé. Eso no suele, no es muy común. ¿Cómo? Uno trabaja afuera, o sea, trabaja remoto. Y digamos que cobran dólares o digamos la moneda que tengan. ¿Cómo, por ejemplo, zafarse de los impuestos al dólar? ¿Vos me estás preguntando cómo dar impuestos al dólar? ¿Cómo dar impuestos al dólar? Mantenga los nejos a la boda, por favor. Hay alguna manera de evitar. Ese, tener el dólar a 99. 99 cuando sale como 185. ¿Ves a hacer un enlace? O sí, en Argentina. No, no hay revolución para el Bitcoin, pero me estás preguntando cómo evadir impuestos. A ver, sí. A ver, sí. A ver, otra cosa. Pero, amigo, escúchame. Pero, pues, básicamente me están preguntando cómo evadir impuestos. A vos también nos lo preguntaron. Yo ya se los expliqué. No, pará. Pero, ¿qué? Si querés pagar un mensaje al internet. ¿Se puede responder eso? Acá quedamos. Y preferirle que no, aparte no frente a una cámara. Yo no les expliqué. No les expliqué. ¿Cómo vos para traer la plata que me pagan de afuera? Sí. No te persiguen. Sin pagarle todo lo que tengo que pagar al banco. Y me están preguntando cómo evadir impuestos. ¿Qué haces? Después de cámara lo hablamos, chicos. Pero hay una forma legal de responder esto. Digamos, ¿cómo traer la plata? Yo sé cómo traerla, pero ¿puedo responderla de forma...? Sí, pagar. A ver, pagate el monotributo más alto y justifica tus gastos con eso. O sea, eso es legal. Y mirá, los bancos te lo pesifican. Así que si, digamos, no querés que te lo pesifiquen, mételo en cuenta como Payoneer y después retiralo por casas de cambio. O sea, tiene que cobrar, por ejemplo, en pesos, pero más o más caro. Mirá, el tema es este. Si vos cobras en pesos, lo mandás al banco. A ver, si vos te mandan 100 dólares al banco, te llegan 9 lucas. Si vos lo retirás, por ejemplo, en una casa de cambio, 100 dólares son 18 lucas. Hacia rápido las cuentas, Eli. Eso me trabo, estoy pensando. O sea, vos pensás la parte legal. Yo está recalculando la cantidad. Claro. Pero era eso. Yo quería saber si era legal, ¿viste? Sí, más o menos. Y vos no querés que me tenga que después defender, ¿viste? No, no, pero con lo que dijiste. ¿Sabes bien? Gracias, amigo. Cualquier cosa te saco yo. Listo. Yo lo que estoy haciendo es que toda la plata que cobro la compro bitcoins y lo mantengo en RTM porque no sé si es legal. Mirá, si vos lo tenés y querés comprar bitcoins, compra bitcoins. El tema es que, claro, el tema es el holding. Porque si vos querés retirar a mediano plazo o a corto plazo, eso por ahí no te sirve mucho porque el bitcoin está a 50 y acá, pum, mirás el celular y bajó 44, ¿entendés? Ahí se cae. Entonces, si vos lo dependés del bitcoin, para la semana que viene no lo hagas. Ahora, si querés holdear, yo no doy consejo de inversión por, bueno, lo mismo, el mismo motivo legal. Pero yo lo que hago es holdeo. O sea, yo espero que baje un poco, compro crypto y holdeo, ¿entendés? Entonces, guardá, 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 guardá. Sí, sí. Y no te das cuenta y para el próximo, digamos, movimiento. A la larga o a la alza. Claro. Cada 2023, 2024, que cada cuatro años el mercado, viste, aumenta de golpe. Agarrás y tenés el hold y retiras todo y ya está. Y si ganás mucho con el hold, ¿no tenés problema de justificar todas esas ganancias? Mirá, el único problema que vos tenés para justificar es cuando vos la plata que entrás. Por ejemplo, vos metés mil dólares y te salís millonario. No te rompen las bolas porque sos millonario. Te rompen las bolas porque metiste mil dólares. ¿Cómo metiste esos mil dólares? ¿De qué forma conseguiste eso? ¿Cómo justificaste esos mil dólares que metiste? Bueno, ahora, el millón que retiraste es tu millón. Ya está, lo ganaste. ¿Pero cómo justificás los mil que metiste? Ahora, si vos, por ejemplo, metés 100 dólares y tampoco lo vas moviendo, si sacás 10 mil, puede empezar a ser un problema, pero si son 100 dólares, podés decir, mirá, fuera un ahorro, fuera esto y listo. El tema es que no metas 10 mil dólares y los conviertas en 100 mil. Todavía cuando los retiraste van a joder. ¿Entendés? Porque no tenés que pagar impuestos ni justificarlos porque es bitcoin, está descentralizado y no hace falta que justifiques nada. Lo que tenés que justificar es la guita que entraste al programa. Ese es el único tema. Cuando querés pasar esos 10 mil dólares en bitcoins a 10 mil dólares. Claro, exactamente, exactamente. Pero ni siquiera, porque vos podés meter 10 mil dólares y hacerte millonario. ¿Y pero cómo es eso millonario de este tipo? No, no, tenemos que justificar cómo... No, no, eso no te piden. Te piden, bueno, se hizo millonario con un capital inicial de 10 mil dólares. ¿Y cómo consigues esos 10 mil dólares? Ahora es millonario, pero ¿y cómo metí la plata para empezar? Eso es lo que te joden. Ahora. Para sacarlo tendrías que ir hasta, no sé, hasta acá en Palermo, que está ahí en Plaza Italia, enfrente de un exchange. Ahí, por ejemplo, podrías hacer esa tasa. Y tenés que hacer movidas grosas con el banco o con el lugar de retiro. Porque vos no podés sacar y decir, che, mirá, hice millonario, quiero retirar, ¿cuánto? Son un millón de dólares, son 180 millones de pesos. ¿Cómo vas a retirar 180 millones? No podés. No podés. Digamos, se vuelve... No podés. Claro, ni con mil podés. No podés, no hay chance. Entonces tenés que avisar antes y hablar, ¿viste? Y ahí un poquito las movidas legales. Depende. Por eso es mejor retirar de a poco o guardar. Porque en algún momento se va a regular la situación del país. Estoy seguro que va a ser más fácil sacar la guita y demás. Y si tenés mucha guita, ahorrala y en un punto la vas a poder sacar. No la dejes dormida. Porque dejarla dormida es perderla. Porque inflación hay en todos lados, está en Estados Unidos. Si, si, si. ¿No es lo que todos queremos saber? ¿Por qué no te fuiste del país? No, no, no. No sé. No, no. ¿Por qué no me fui del país? Sí. Muy buena pregunta. Lo pensé un montón igual. Lo pensé un montón. Pero... Lo que sucede en realidad es más que nada una cuestión no legal y demás. Yo entiendo que hay mucha gente que se va y que peores y demás. Yo soy muy arraigado por ahí a... ¿A dónde? Sí, a la familia, a los amigos, a la gente. Y yo entiendo que me puedo ir del país y te estará mucho mejor. Y sé. Porque ya me ha llevado propuestas de trabajo incluso a otros países que me pagan súper bien. Y... Pero yo nada, a mí me gusta la gente, me gusta la comunidad, me gusta... Y yo también quiero ver a mi país. Yo no soy nacionalista ni nada de eso, pero... Me gusta ver a mi país crecer. Me gusta ver a la gente con la que uno se rodea. Las mismas comunidades, las mismas ciudades, los mismos pensamientos. Y nada, ver crecer un país. Porque uno también generalmente lucha por... A veces no tiene sentido como eres un pedazo de tierra. Bueno, puede ser. Pero por ahí no. Entonces, a mí me gusta mucho nada, el país argentino. Por eso sigo creando contenido en Argentina. Por eso mi público es argentino. Por eso no hablo español, tío. Por eso hablo argentino y por eso apunto mucho argentino. O sea, tener fe en la gente. Exactamente. Tengo fe en la gente argentina. Tengo fe que todo va a cambiar. Y en un punto por ahí podamos llegar a hacer de vuelta. Es una potencia. Tampoco quiero apostar todo, ¿no? Pero a ver. Mal no estoy. No tengo obligación de irme. Y por ahí sería innecesario. Por lo menos por ahora. Yo le voy a seguir apostando. Nalto, ¿puedo confirmarme una vez si lo dijeron en el diario de tu edad es cierto o no? Sí, es verdad. ¿En serio? Es verdad. Porque no lo habías confirmado y dijiste que lo ibas a hacer al millón o no lo hiciste? Al millón lo confirmamos. Es más, tengo pensado al millón hacer un evento. Ahora que Redux nos estás consereando, por suerte, tengo pensado hacer un evento muy groso cuando lleguemos al millón. Y ahí sí, ahí sí. Le pago la entrada al pelado, le pago la entrada a todos los que quieran. Tipo a los youtubers más grosos de todo el mundo, los llamo y vamos a hacer algo muy groso. Estoy seguro. Ya hablé y todos me están diciendo que sí. Así que el problema de eso no va a haber. Y ahí sí, ahí sí. Va a haber medios de comunicación, van a haber más... Dalton en el Luna Park. ¿Cómo? Dalton en el Luna Park. No, no sé si no en el Luna Park. Estaría bueno. Deberías llamar al demente, ¿no? Para que nos dé una manito. Pero no, no. Si vas a programar al demente. Claro. Estaría bueno. La pensé igual, eh. La pensé, la pensé, la pensé. Esos auriculares. Bueno. Eh... Nada, eso. La cajita, la cajita. ¿Qué cajita? La caja de las recomendaciones. Obvio, la caja de las recomendaciones. Es más, voy a hacer un directo. No sé si hoy a la noche. Pero mañana seguramente haré un directo abriendo la caja y viendo todo lo que metieron. La caja pusieron cosas, ¿no? La caja la está pasando Nico. Y ya hay muchas personas que dejaron comentarios. Estamos bien. Eh... Aprovecho que ahora están prestando atención. Si quieren, nos sacamos las fotos. Suscribanse a Adalto. No, eh... Ya lo saben todo eso. Si están suscritos a Adalto, se tienen que ir a la puntada. Eh... No, no. Mentira. Y a Canal Secundario también, eh. Y a Canal. Y a Adalto Emprende también, porque la programación y el emprendimiento están de la mano. Andate. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero... Un gusto. Un gusto. Un gusto. ahora si ahora si lo voy a invitar ahora si lo voy a invitar voy a buscar alcohol ahora mismo